hola que tal amigos de Zona Backlamp bienvenidos a una emisión más de su programa perfil de youtube entrevistas musicales y mucho más hoy me encuentro con sim o también conocido como characters in motion un fuerte aplauso para ellos en la segunda banda que estrene este estudio de verdad tocan las chelas porque las primeras fueron muy bien chavos por favor que se presenten cada uno que tocan en la banda yo soy Abraham toco guitarra ríndica Cristian y toco la batería Adolfo toco la guitarra principal yo soy Roops y canto yo soy Alan y toco el bar cuéntenle a la gente que tocan que hacen una música muy chida que en lo particular a mí me gusta desde que Adolfo me la mostró le decían antes que me gusta pero cuéntenle a la gente por favor fue todo un proceso nos separamos regresamos con cualquier relación de pareja exacto nos gritamos y todo al principio al principio hacíamos canciones bien diferentes empezamos así es sacando todo lo que se nos ocurría después dijimos sabes que vamos a enfocarnos un poquito más en esto como darle cierto tipo de atmósfera a las rolas no se puede no se puede no se puede no no pero creemos que tiene algo que suena ahí como fíjate yo siento desde todas las bandas que hemos escuchado acá pocas son esas bandas que tienen esa marca de nacimiento a cada canción como jam yo sé que ustedes hacen sus canciones del jam o sea se pueden hacer un desmadre como decía Adolfo y así empieza a salir y pocas bandas tienen esa hay muchos que lo hacen así pero ya escucha tu canción y dices ah pues está bien hecha la armaron así en un mes y todo pero no characters in motion se escucha que vienen del jam todo esto no el desmadre el dejarse llevar de la depresión principalmente de la depresión llorando todo pero la verdad es que suena muy chingo de fondo están escuchando unas rolitas gente y ahorita nos vamos a ir a escuchar el primer musical pero cuéntenme hay un disco ahorita que está haciendo characters in motion cuéntenme por favor tenemos nuestro único y primer disco que se llama my beautiful nightmare dentro del disco van a encontrar varias canciones que tratamos de que suenen diferente cada una con su toque obviamente sabemos que repetimos mucho para muchos patrones entre nosotros lo que nos gusta es por eso que surgió la banda y el nombre que cada que cada canción tenga una atmósfera que cada uno hable de un personaje ahorita dónde pueden encontrar esa música está en redes sociales en tiendas digitales de manera física como digo la gente para que si tiene un disco pero como lo encuentro como lo escucha ahorita estamos obviamente nos pueden encontrar y en facebook vamos a estar regalando las canciones en facebook vamos a hacer ahí unas dinámicas nos pueden encontrar en soundcloud y en spotify también ya están ya están en las digitales así characters in motion y el disco físico también lo tienen eso estamos trabajando en ellos espérense todavía entonces muy bien qué les parece nos vamos a escuchar la primer rola de characters in motion qué rola fue esta por favor fue este welcome to méxico welcome to méxico una rolota de verdad gente como les dije de nacimiento con la marca así como los bebés que tienen marca atrás aquí así con marca de jam de nacimiento de verdad vamos a escuchar esta rolota y regresamos con sim un fuerte aplauso para ella nosotros somos sim esta canción se llama welcome to méxico y estamos en zona backline welcome to méxico welcome to méxico welcome to méxico welcome to méxico hello ¡Gracias! 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 Chicos, entonces, al parecer elegimos la dinámica correcta. ¡E начал a laтерailo! ¿Tu nombre? Alan. Alan. Vamos a ver. Alan, ¿quién consideras de la banda que es el que más trata de ligar a las chicas después de un toque? ¿Quieres tú? Creo que es muy obvio. No quiero mencionar nombres, pero ahí lo dejo. Aunque, ahí lo deja, para el buen Standard McDermott. abraham vamos a ver abraham de la banda que consideres que es el más pedo el que más sabiente todos toman me imagino todos toman les tenemos que confesar algo realmente en esta dinámica el 90% de las preguntas que hacemos es la persona a la que le cae de verdad y aquí está la prueba no sabemos que somos magos o qué pedo que pasa ahí nos ponemos pedos en serio Cristian vamos a ver lo ataco Cristian de la banda quien es el más tranquilo el que a veces tranquiliza a los demás y dice vamos a agarrar ya la onda vamos a ensayar quien es? yo creo que si yo también la tiene no puede ser soy el más centrado ya tenemos que estar allá esta bien esta bien si es que luego uno ya ves con el tiempo de un venido claro como de un baterista con metrónomo subida es un baterista y secretaria vamos a estar adolfo vamos a ver adolfo es que son cinco regularmente son tres o cuatro y entonces las preguntas se me están acabando ya vamos a ver adolfo alguna anécdota de la persona que peor la haya cagado en vivo ya te va por estar pedo o porque de plano ensaya que este pedo que este pedo que de verdad la cago me cago chiquen es que hay varias es que hay varias y hay una de cada uno pero la más fuerte la que tu consideres más fuerte si unos en pedo si venía de una etapa difícil este se puso muy pedo de hecho cosas muy extrañas y sigue en el escenario en lugar de convivir con el público al final se enojó con nosotros estábamos en una zona bastante peligrosa pasaron se lo querían golpear al final se alimentó la madre al público no mala onda si no fue de como si estuviera dentro del show si al final si todos estábamos como escondidos atrás de los samples si al final ya no quiero nada se queda con mi parte el taxista el taxista que en ese momento fue por nosotros se quería bajar y ponerla en su madre también si si se puso muy intenso o sea como de película de Hollywood si si no 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 si si algo así común que pasó pero sabía que estaba pasando ese es el detalle en verdad sabía lo que pasaba no pero si fue al final si nos dimos cuenta que fue como acumulando muchas cosas y ese día pues explotó al final aguantamos al principio dijimos este pendejo de casa pero después ya lo entendieron pero después dijimos no si esta cabrón yo hubiera hecho lo mismo claro claro se entiende y de ahí pues cada quien tiene una diferencia siempre siempre hay errores siempre te pones pedo ¿no? que es lo mas importante también Ruben por lo último ¿no te preguntaba a Ruben? a ti te pregunté que quien es el que mas había ligado ¿no? es de cuando se terminan de tocar pero quien es el que mas jala chicas o sea que sin ligar digas bueno la neta ahí están regularmente son los vocalistas y tienen el estigma ¿no? chicas que nunca jalo mujeres maldita sea yo creo que Adolfo Adolfo jala siempre es el que mas han visto así como jala siempre se acerca a todos los toquines lleva una chava ¿de verdad? si siempre diferente y le gritan y aca ellos se van a enajar sus cinco novias sus cinco novias y eso también luego lleva chicas ahorita ya no pero llevaba ok muy bien Adolfo aceptas que si que tienes ese jale con las chicas si ahí le respondió ahí le respondió un fuerte aplauso para decir por favor chicas gracias una banda muy relajada muy chida de verdad que deben de escuchar redes sociales para que la gente les de un like ahí lo siga mas si escuchenos de verdad por favor por favor bueno si quieren les va a gustar yo creo que a todos los gustos hay nos pueden buscar en facebook búsquenos como sim c.i.m con puntos ¿no? y todo en mayúscula en spotify nos tienen que buscar como Caracters in Motion Characters Characters in Motion en Motion aquí esta aparición de todos modos los nombres y las redes sociales y si les da hueva en la caja de descripción van a estar los indirectos para que los lleven a sus redes sociales que son esas bandas mexicanas con tanto valor que a veces pues no se yo siempre digo que hay bandas que han estado aquí y entre ellas incluya Caracters in Motion que deberían de estar en un vive latino o en estas ondas tocando de verdad no de verdad osea que están haciendo música chida música con calidad y no porquerías muchas veces están en el vive latino ¿no? un fuerte aplauso para ustedes gracias amigos si quieren aparecer acá solo ponen un correo a zonabackline.com o un mensaje por facebook.com diagonal zonabackline y les contestamos de volada también no se olviden de visitar la página www.zonabackline.com en donde están todas las sesiones y ahora ya va a estar la sesión de Caracters in Motion y también el instagram zonabackline que es contenido exclusivo que no subimos en facebook ahí pueden ver unas fotitos detrás de cámaras con Caracters in Motion que ni se dan cuenta que se las tomamos osea yo no voy a quedar así bueno con este de ese y entonces mirenlo se quedan creciendo las chingaderas con el hábitat animal con la dinámica y las fotos ya vale madre eso se trata de zonabackline bueno amigos recuerden seguir a bandas tan chingonas como Caracters in Motion también hacer recomendación de disco como cada programa lo venimos haciendo ya chavos este es rbm una banda que ya estuvo acá en zonabackline que pueden ir a buscar al canal la pueden identificar porque hay unos carteles de casio ahí que están patrocinando a estos chicos su disco que acaban de sacar una es un resurtido ¿no? de este sobre promocional por parte de la gente de Mad Studio una gran calidad de verdad si quieren hacer suma aquí la más información acá abajo en la caja de descripción está toda la información y ahí estuvo la sesión en zonabackline hasta la próxima bye